Yo quiero denunciar la vocación de farsantes que tenemos en este Senado. Me parece esquizofrenia política. Primero decidir quién es el candidato. Todos lo saben ya, ya tenemos el anuncio. Sigan con su show y diviértanse. Me retiro. Como la senadora, la diputada. Creo que lo sucedido en Iguala es el hecho criminal más grave que ha acontecido en los dos años de Peña Nieto. Pero más grave aún es que no se trata de un hecho aislado. Forma parte de una cadena de asesinatos y de masacres que nos hablan ya de una crisis de Estado. Están falsificados, están inflados, son inventados, se los sacan de la manga, es un estercolero verdaderamente y es lo que tiene que pagar la sociedad mexicana por los siglos de los siglos. ¿Saben cuántos funcionarios están en la cárcel? Ninguno. Porque la espada de la justicia en nuestro país es inflexible cuando se dirige hacia abajo. Pero cuando apunta hacia arriba, se tuerce. Pero hacen el estudio del 2012 al 2111, por 100 años. Pues que los trabajadores de Pemex son Matusalén. ¿Cuánto tiempo van a vivir? Y les cargan cinco hijos y creo que hasta tres esposas para que les den las cuentas. Privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merece. Se dice aquí que el Senado no es omiso, no, es solamente sumiso. ¿Qué se pide? ¿Qué se investigue? ¿Qué se señalen a los culpables? ¿Qué nos informen? ¿Qué se den apoyo a las víctimas? ¿Qué estemos unidos? ¿Qué seamos lindos? Nada sustancial y contundente. Mientras Peña recibía en Nueva York otro galardón internacional de los que tanto disfruta coleccionar bandas y corcholatas y membretes y portadas. Y hablaba de cifras frescas extraídas de su mundo virtual. Así dijo textual, la violencia ha bajado en un 40%. Ay, que le responde la realidad implacable. Esa le respondió y le replicó sus mentiras. Pero mire, ni me conteste, porque ya sé que no hizo nada. A los recicladores, como ahora le llaman, pero que son los pepenadores. Y ellos tienen que dar también factura electrónica. Y tienen que tener contador. Y tienen que tener y pagar el internet. Pero no tienen, hay pueblos que no tienen ni luz, ni teléfono. Que no entiendo la necedad y la estupidez de insistir en imponerles este régimen. Y repitió en su discurso una frase que ya está desgastada de tanto usarla y de no servir para nada. En un Estado de derecho no hay resquicios para la impunidad. Por favor, ¿quién puede creerle, ni dentro ni fuera del país, si en dos años de gobierno sigue solapando a pillos cercanos a su vida política? ¿Quién le autoriza a organizar estos talk shows para Peña Nieto? El Senado no es un ser televisivo. Y si ya nos tomó de oficina de trámite, no queremos que nos tome de agencia publicitaria. Solo subrayo el endeudamiento de Peña Nieto, que es sin precedente. Desde el primer año de su gobierno duplicó el monto de solicitud de endeudamiento. Y este año lo repite. Y los objetivos no se cumplen, que para infraestructura, en donde están sus grandes obras. Así que no queremos que venga Peña Nieto, es figura non grata, a menos que venga, en un respeto al equilibrio de poderes, a debatir y a dialogar y a contestar con la verdad. Y eso es mucho pedir. Ay, pero no hay que olvidarse. El próximo año son elecciones y después de oír en el zócalo repleto, fuera Peña, fuera, pues le van a tener que invertir más lana para poder comprar las cámaras de legisladores.